ILLUMINATI You've come to take control You can take my heartbeat But you can break my soul We all shall be free Las leyes serán de alguna manera equilibradas por medio de una red internacional de tribunales que se guiará por un mismo código Estamos hablando de una red internacional de tribunales Ya no habrá el juzgado de Madrid ni el juzgado de Las Palmas ni nada por el estilo También habrá, evidentemente estarán apoyados por una policía y un ejército que irá más allá de policía o ejército nacional sino que tendrá mucho más Quienes obedezcan a este gobierno internacional y se subordinen serán retribuidos no con cantidades de dinero como los 88 millones de euros No, 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 no lo piensen Serán retribuidos supuestamente con los medios que necesiten para subsistir no para vivir bien para subsistir punto Mientras que los que se rebelen evidentemente volverán de hambre o serán proscritos echados de la comunidad y además se convertirían en el blanco de todo aquel que quiera acabar con ellos Da lo mismo Es como si yo ahora veo a alguien por la calle Ah, mira, este es un proscriptor pues me lo voy a cargar Así de sencillo Bueno Otra cosa que ya sabíamos también además es que este gobierno o este comité solamente permitirá la práctica de una religión única que sería la de la de la iglesia del gobierno universal es decir la creada por ellos No la iglesia católica ni el islam ni nada que se le parezca sino la que fuera creada por ellos Está claro que en este caso el catolicismo el cristianismo habrá pasado a la historia y todo el mundo será adoctrinado en esa nueva religión mundial Bueno a este fin curiosamente lo hablábamos antes también ¿Qué hará para que todo el mundo crea que lo que es importante es pertenecer a este gobierno universal que se les va a instaurar este pensamiento desde que son pequeños Bueno pues para tenerlos bien controlados lo que se le hará será marcarlo con un número para identificarlos Número que figurará en los archivos centrales de los ordenadores de la OTAN en Bruselas Entonces en un momento dado cualquier agente del gobierno universal tendrá acceso a nuestros datos O sea yo es que cada vez que escucho esto más me recuerda a mí lo de 1984 de Orwell Bueno por otro lado también intentan conseguir que el matrimonio sea ilegal y que la familia no exista como la conocemos en la actualidad y esto ahora bien aquí voy a comentar algo que se ha dado mucho en las películas estas de tipo de ciencia ficción pero un tanto extrañas un tanto crueles incluso duras y es el tema de que los hijos serán criados fuera de la familia y serán criados exclusivamente por el Estado de tal manera que se les comerá el coco desde bien pequeñitos no habrá una afectividad entre padres e hijos eso lo hemos visto en un montón de películas de ciencia ficción creo recordar que desde la fuga de Logan hasta la de 1984 de George Orwell bueno también y esto sí que me llamó mucho la atención cuando lo vi se promoverá la pornografía porque además será de exhibición obligada en todo cine o teatro sin excluir en ningún momento ni la homosexualidad ni el lesbianismo y también será obligatorio el consumo de drogas recreativas y a cada uno se le asignará una cantidad que puede adquirir en los establecimientos de venta que el gobierno tenga asignado para eso yo no sé si esto realmente lo conseguirán o no pero bueno teniendo en cuenta que todo esto nace el comité de los 300 nace con el tráfico de droga de opio con China y con la India de todas maneras también hay hay una lista de premisas que en su momento están diseñadas y que pueden ir modificándose o adaptándose exactamente porque por ejemplo otro de los de los objetivos es el empleo de sustancias que permitan manipular la mente de las personas este tipo de sustancias se les puede administrar de forma que ellas no lo sepan es decir se les puede administrar por los alimentos por el agua yo añadiría por esas estelas no de condensación sino por esas estelas que surcan nuestros cielos un día detrás de otro y que además se nota perfectamente en el ambiente y se nota en nuestro estado físico y de esa manera sin pedir permiso a nadie de alguna manera estarían facilitando el tema de manipularnos mentalmente por otro lado el sistema financiero o el sistema económico funcionará de la siguiente forma la clase dirigente permitirá que se produzca el mínimo imprescindible de alimentos y servicios para mantener los lugares en que trabajarán multitudes de gente vamos a llamarlos esclavos porque tal y como lo estoy viendo eso es lo que serán es decir se va a permitir que se produzca el mínimo imprescindible de alimentos y servicios yo ahora simplemente digo una cosa que la gente eche memoria porque eso ha sucedido a lo largo de años o sea que ha pasado por ejemplo yo puedo hablar ahora mismo directamente de España que es donde estamos que ha pasado por ejemplo en los campos de España o con determinadas clases de de animales o sea que ha pasado desde el momento en que se integra en la comunidad económica europea que empieza a haber restricciones y en un terreno en una zona que a lo mejor te produce X toneladas de X productos ¿por qué se tiene que limitar? exactamente cuando por ejemplo tenemos zonas en el mundo donde no tienen para comer ya ¿por qué no redistribuir? redistribuir los recursos no exactamente aquí se suprime se suprime porque se ha diseñado una cuota y tú no puedes producir más que esto sí bueno pues parece el terreno que te sobra pues te lo quedas ahí te lo quedas y las cabezas de ganado que sobran se sacrifican y se acabó ya ese es el ese es el paredes que saló eso es algo tan simple que lleva sucediendo desde hace años sí sí bueno pues el mundo también estará gobernado por decretos decretos que emitiría supuestamente este comité de los 300 y automáticamente cobrarían el valor de ley no habría tribunales de justicia atención sino de castigo es decir ya la inocencia ya no se presupone porque no serían de justicia de todas maneras yo vuelvo a repetir lo mismo o sea eso es algo que es adaptable eso ahora no te lo van a presentar así vamos a ver estamos hablando que este es el proyecto a largo plazo no o el proyecto inicial o el proyecto inicial a ti no te van a decir estas son las leyes de castigo no esta es la ley la mejor pero por ejemplo fíjate cuando estaba hablando yo de que el tema de los recursos solamente se permitiría un número determinado de alimentos y de servicios y tal para mantener a los trabajadores yo me he saltado una palabra y es para trabajadores en una serie de campos y ahora se me viene a la cabeza esos campos de concentración distribuidos a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos por la FEMA que muchas veces nos hemos preguntado para qué demonios podría ser eso hemos hablado de una gran catástrofe que podría ocurrir hemos hablado de una guerra hemos hablado de un montón de una epidemia instalaciones valladas que nadie sabe para qué se utilizan exactamente que se dice que son campos de concentración para algo que pueda suceder sí otros podrán decir que son instalaciones preparadas para un estado de emergencia exactamente no lo sabemos bueno otro tema es que los enfermos incurables y las personas ancianas tendrán que someterse a la eutanasia bien yo eso no creo que de entrada lo vayan a llevar así a regatabla pero si es cierto que cosas con que no tienen la asistencia que necesitan exactamente no hace falta practicar una eutanasia activa es una eutanasia pasiva y eso se está produciendo seamos claros vale entonces según sus planes si esto fuera así para el año 2050 se habrían eliminado al menos 3.000 millones de personas inútiles sí sí y al margen de eso como uno de sus mayores objetivos es la disminución del número de seres humanos si con eso no fuera suficiente pues evidentemente tendríamos guerras tendríamos epidemias fomentadas desde ese gobierno tendríamos hambre y por supuesto el suministro de energía de alimentos de agua y de tal se mantendría siempre a un nivel mínimo bueno otra cosa y esto también creo que está empezando a pasar todo producto farmacéutico médico dentista profesional de la salud esencial o no estará registrado en el banco de datos de una computadora central será imposible que te den una receta o una atención médica sin autorización espesa yo no digo que esto esté pasando a ese nivel en estos momentos pero bueno ya vemos el control que hay ahora mismo con el tema de las recetas con el tema de cómo está la sanidad por lo menos en nuestro país y todo este tipo de historias bueno otro de sus intentos de lo que quieren lograr y es que no haya moneda que no haya dinero efectivo que toda transacción se llevará a cabo con tarjetas que en las que figurará nuestro número de identificación si además eso está clarísimo y bueno bajo la etiqueta de que dicen que es para evitar el lavado de dinero negro eso es en todos los países digamos con un determinado nivel económico ya se está imponiendo que es que te ponen de entrada han empezado a poner topes para que tú no puedas utilizar determinada cantidad de dinero en metal si efectivamente efectivamente bueno esta otra de las de los objetivos y esto también seguro que nos suena a todos es que este gobierno universal llevará las riendas o lleva diría yo las riendas de todas las agencias de noticias y de toda la prensa ahí hay poco que decir ahí creo que no hay que añadir demasiadas cosas más bueno también entre sus objetivos está la destrucción total de toda identidad y de todo orgullo nacional es decir las naciones ya no existirán evidentemente por otro lado estará la supresión de todo el desarrollo científico a excepción de lo que se considere beneficioso para el comité ahí podemos enlazar perfectamente con el tema de los jasones y por qué están eliminando no solamente en España sino en muchos países están recortando sobre todo en temas de inversiones en la ciencia ¿por qué? si se supone que eso es lo que nos puede dar el futuro y se está recortando de manera bestial bueno pues ahí tienes y nadie te explica el por qué ahí tienes uno de los motivos a lo mejor porque si no es beneficioso para el comité como puede ser por ejemplo que no se creen vacunas que realmente curen o que no salgan a la luz medicamentos que realmente o sea que te creen un virus con que tengan el antídoto y se lo suministren a la gente que quieran salvar y ya está exactamente y cuántas películas de ciencia ficción o de supuesta ciencia ficción no hemos visto a lo largo de nuestra vida basado en esa premisa una gran epidemia que se carga a la mitad de la población bueno ahí no hablan del nuevo orden mundial ni hablan de un gobierno único pero si de alguna manera se deja entrever que unos cuantos se harán con el poder en todas las películas parecen clichés de una misma de una sola sí bueno también se debilitará lo que es la moral de la nación y se desmoralizará también a los trabajadores de la clase obrera como creando un desempleo masivo hay un poco de que decir que vamos a decir creando un desempleo masivo a mi esto sinceramente empieza a darme miedo vale porque dice que también una forma de mantener a la gente alejada para decidir su propio destino es la creación de una crisis tras otra tras otra cuando creas que vas a levantar la cabeza te dicen que no exactamente que ahora te quedan un año mas y a los 15 días o 2 meses te dicen que que van a ser 3 años mas sí y sigue sumando y fíjate que es curioso porque una de las cosas que se dice es que esto lo que hará será confundir y desmoralizar a la gente y en una escala masiva hacer que aparezca la apatía que nadie se mueva que nadie luche por lo que tiene que luchar yo te digo que a mi esto me da un poco de miedo bueno por otro lado también está otro de los objetivos fíjate si puede tener o no que ver es penetrar y subvertir a todos los gobiernos trabajando desde dentro para destruir su integridad y siendo representada solamente por ellos sí sabes si además se está viendo por lo menos en Europa todo va encaminado a eso es un gobierno único sí una economía única y el que no esté de acuerdo pues se va a aguantar porque se va a entrar por ahí quieras o no quieras y ya está y todo viene emanado de lo mismo efectivamente bueno pues ya la última y esto va un poco al hilo del programa de la semana pasada es organizar un aparato terrorista en todo el mundo para que de esa manera el estado de miedo el estado de incertidumbre y para conseguir poner medios de control masivo que de otra manera sería imposible exactamente vamos a ver una cosa está claro o yo por lo menos lo tengo claro que no es tan sencillo que esto ocurra o que todo esto se dé pero también es verdad que muchas de las cosas pueden ser como tú estabas diciendo antes es decir que esto poco a poco vaya cambiando de alguna manera que no sea exactamente como podría ser o como ellos habían hecho en un momento determinado y habían pensado estamos hablando de un proyecto de hace 100 años más más con lo cual eso es adaptable pero que los parámetros en líneas generales sí siendo mal pensados es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa efectivamente bueno pues está claro que todo esto ellos hacen lo imposible este comité de los 300 para que esto se mantenga en el más absoluto secreto que bueno tan secreto no es cuando nosotros estamos hablando de ello pero bueno pero lo que lo que sí tratan por encima de todo ya no es a lo mejor mantener el secreto sino que se ponga en entredicho la existencia de ese comité de los 300 vamos a ver es que el tema que estamos planteando a bote pronto es difícil de creer sí es difícil de creer otra cosa es que bueno o sea que a lo mejor te pares un momento intentes abstracte de todo y empiezas a analizar y decir bueno y esto podría ser y esto podría ser y esto podría ser y a lo mejor llegas a la conclusión de que sí de que es posible de que es posible vamos a ver que nosotros esto no lo estamos dando como cierto estamos dando precisamente como eso como que es posible y yo ya para finalizar mi intervención simplemente lo que voy a hacer es nombrar algunos de los posibles miembros de ese comité de los 300 entre ellos podríamos tener a Julian Reotti podríamos tener a José Manuel Barroso podríamos tener a Tony Blair Silvio Berlusconi David Cameron los Bush evidentemente el duque de Parma Parma no Palma el duque de Parma la princesa de Gales el príncipe de Gales Bill Clinton todos los Rothschild Mario Draghi por supuesto Elizabeth II o Isabel II de Inglaterra Bill Gates Al Gore el rey Don Juan Carlos y la reina Doña Sofía Henry Kissinger aquí hay un hombre que a mí me chocó mucho Paul Krugman un economista que a mí siempre me ha parecido muy acertado en sus declaraciones pero bueno supuestamente podría estar incluido en esta lista Colin Powell los Rockefeller también todos ellos Nicolás Sarkozy y me dejo para el final un nombre que cuando lo vi me chocó me chocó muchísimo porque es Joseph Alois Ratzinger en ese momento era él no 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 puede estar todavía dentro del club de los 300 perdona perdona porque él sigue vivo exactamente Ratzinger no ha muerto y como nunca nos han contado que había en esa caja en la caja en la caja que estaba precintada que solamente podía abrirle el siguiente papa no podía abrirla ni siquiera al Camarlengo nunca no lo han dicho ni no lo dirán ni no lo dirán evidentemente bueno pues hasta aquí llega mi intervención yo con todo lo que hemos hablado hoy como decía en la introducción simplemente hemos intentado dar otras dos otros dos frentes de información yo por yo por lo menos no digo que esto sea cierto que esto sea totalmente real pero sí que cabe la posibilidad muy alta de que esto tenga una gran parte de verdad y para mí se constata comparando los objetivos del comité de los 300 o del grupo de los jasones con lo que está ocurriendo a día de hoy en nuestro mundo es verdad que hay cosas que no se han dado gracias a Dios y esperemos que no se den pero hay muchísimas otras que se han dado y que yo estoy convencido que esto es una confluencia de varias historias que es por lo que decía al principio eso o sea el reto a ver si algún oyente se anime lo hace no por ahí han dicho que van a tirar de audioteca para ir haciendo esas similitudes esas concordancias con los otros programas que hemos hecho sobre el nuevo orden mundial bueno pues todo esto todo esto que hemos ido nombrando en diferentes programas son proyectos que nacen hace bastantes años algunos siglos siglos incluso y que esto con el paso del tiempo se va adaptando y que a lo mejor los iluminates originarios esto es un ejemplo no es así no es que sea así es lo primero que se me viene a la cabeza los iluminates a lo mejor de hace tres siglos fueron los jasones de hace 80 años y son los Skulamborn de ahora exactamente no es que eso sea así sino como ejemplo que hay determinadas organizaciones que pueden haberse ido adaptando pero vamos a ver hay determinados puntos de confluencia y hombre a mi de siempre me han enseñado y yo siempre he creído en que los dichos populares son de los más sabios o sea cuando el río suena es que agua llega y aquí lleva sonando hace mucho tiempo por diferentes frentes todos bajo la etiqueta de Cospiranoico pero de Cospiranoico cada vez menos pero es que lo curioso de los Cospiranoicos o de la Cospiranoia no perdón de la Cospiración hablando bien de la Cospiración es que lo que hoy es Cospiración mañana es realidad mañana es realidad sí y eso es lo que más me llama la atención de todo esto y con esa frase vamos a dejarlo lo que hoy es Cospiración mañana es realidad así es que se nos ha acabado el tiempo por hoy esperemos que les hayamos les hayamos dado una información más para barajar una información más para elucubrar y para intentar montar ese puzzle que sería el nuevo orden mundial y el gobierno en la sombra y lo que más es que se nos ha acabado con el orden mundial